Este puerto se concesionó hace muchísimos años y yo digo que ha sido un poco víctima de su propio éxito porque las proyecciones sobre las cuales se hizo esta concesión se rebasaron por mucho. Tenemos constancia por escrito desde el 2016 de que efectivamente habían que tomar medidas sobre este puerto. Este puerto está operando en niveles de ocupación del 100% hasta el 200% y lo que se dice en la normativa internacional es que un puerto debería tener un nivel de ocupación de un 60% porque ese 60% le da el espacio necesario para que ante las eventualidades climáticas, de logística de los buques que arriban, etcétera, tenga espacio para manejar esas vicisitudes. Los granos entran por Puerto Caldera, muchas resinas, muchos materiales entran por Puerto Caldera pero son bienes de consumo masivo. Prácticamente todos los electrodomésticos entran por Puerto Caldera. Recuerden ustedes que todas las importaciones de Oriente vienen por Puerto Caldera. Todos los automóviles, la inmensa mayoría de los automóviles están entrando por Puerto Caldera. Los barcos tienen que esperar durante días para poder ser atendidos en el puerto pero una vez que son atendidos entran al área de pre-stacking, ahí se descarga y luego por un tema, a causa de una medida que se tomó hace algún tiempo, que la celebramos porque si no el puerto hoy en día estaría totalmente colapsado, se tomaron algunas decisiones hace algunos años para poder agilizar un poquito la operación interna del puerto y es que una vez que se descargan los contenedores, se trasladan a otras áreas que se le conocen a estacionamientos transitorios. Un contenedor que una vez que se descargue en el puerto puede durar entre 12 y 20 días para poder salir del mismo y a eso también hay que sumarle el hecho de que hoy en día tenemos una gran cantidad de contenedores vacíos en el puerto y en la cercanía del puerto, que son más de 8 mil contenedores vacíos que están quitando espacio. Todo eso provoca altísimas ineficiencias.